Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Soy Arian alias Red Wild y esta es la partida en la que soy Tíbet. Esto que veis aquí es un desembarco, un intento desembarco de la coalición de los conejitos. Ya veis que está aquí Charlie intentando pararlo. El pobre, bueno, ha tenido, no voy a decir bajas porque realmente creo que todavía no ha tenido, pero fijaos como le han dejado todo el ejército. No paran de atacarnos por todos los frentes. Aquí lo que veis es mis dos navales intentando ayudar a parar eso. Tienen un montón de aviones. Nos han matado aquí hasta, vamos, mis cazas, los estratégicos, por aquí, bueno, a Charlie ya habéis visto como lo han dejado. No sé qué habrá sido de los aviones, si los tienen por aquí. Es posible que tengan aquí los cazas y me vayan a pegar ahora. Es por lo que estoy aquí vigilando. Faltan 30 segundos para ver si tienen aviones o no. Es que no lo sé. Es que igual esto me sale fatal. Digamos que Charlie va a poder con el desembarco solo, no habría problema. Les ha, bueno, fijaos que les ha hecho muchísimo daño y está en ello, está en ello. La verdad es que los cañones ferroviarios siguen yendo fantástico. Fenomenal, desde luego. Vale. Es muy pronto en la mañana, así que perdonad por la voz y todo eso. Vamos a ver. Dos, uno. Vale. Pues no tienen puestos los aviones. Suerte mía. A ver este. Más que nada porque me tengo que ir al trabajo en media horita y estoy aquí diciendo, Dios mío, Dios mío, que me desembarcan. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Vale, muy bien. Pues al menos esas tropas no nos van a desembarcar, ¿de acuerdo? No sé si tendrán más por aquí, si tienen un plan maléfico, si es que les apetecía inmolar esas tropas. No lo sé, no lo sé. Pero llevamos así, ya sabéis, un montón de tiempo. Bueno, ¿cómo vamos por el sur? Por el sur hemos logrado abrir frontera. Corea se fue, se ha quedado a FK y Charlie la está conquistando. Le ha quitado bastante trozo, la verdad, todo lo que tenía aquí Corea. Y bueno, estamos logrando expulsar a las Nuggets del continente. Otra cosa es que podamos parar a Norte de Dakota, que ya viene por aquí. Nos van a entrar también por aquí. Ya hemos visto sus ejércitos, fijaos lo que tienen. Tengo que hacer más navales, tengo que hacer un montón de cosas. Pero es que el problema que tenemos es mi falta de tiempo. Apenas puedo conectarme, por eso me están matando tantísimas tropas. No puedo estar aquí pendiente. Llevo unos portaaviones para ver si puedo subir ahí los navales y llevarlos a la otra parte. O cazas o algo, no lo sé. De verdad, estamos aquí, tampoco podemos cruzar. La verdad, bueno, tengo aquí una milicia y Charlie tiene por aquí una tropa de desembarco. Pero esto lo tengo aquí parado, más que nada, por si acaso se da la oportunidad. Ya me gustaría tener aquí varias bases. Este aeropuerto no estaba. Lo acaban de construir ahora. Lo que quiere decir que ya vienen. No sé en qué momento yo aquí suelo poner espías. Todavía me queda una espía para ir matándoles cosas. No sé si eso da resultado o no. Yo ahí los tengo. Pero bueno. Vale, en breve van a venir con todos los aviones. Esto ya os digo. Es lo que acaban de hacer ahora otra vez el aeropuerto. Ok. Bueno, pues me queda una vuelta y salir corriendo. No sé si habrá más desembarcos por aquí. Ahora echaré un rastreo, por si acaso. Más que nada porque donde hay uno puede haber más. Y a ver, por aquí sí, es pequeñito. Vale. Él tendría que estar aquí, el otro desembarco. Miraré también por aquí, por esta zona. Pero vamos. Yo creo que el único desembarco que hay ahora mismo es este. Ahora veré por aquí. Es que aquí había cosas, ¿vale? Cosas que ahora no están. Entonces me preocupo bastante. Estas son las tropas que les hemos podido ver. Ya veis que lo están trayendo todo hacia aquí. Realmente creo que sí que lo van a seguir intentando. Luego es norte de Dakota el único que de momento parece querer entrar por aquí. Bueno. Pasito a pasito. Vamos en ello. Ya veis que ya casi tenemos el sur. Así que en cuanto esté aquí, pues ya vamos para arriba. Es que vaya tela la que nos ha tocado. A ver aquí un momentito. A ver cómo vamos. De acuerdo. Once. Once. Me queda más o menos. Bueno chicos. Pues lo voy a dejar aquí. Simplemente era comentar que veáis que seguimos ahí con los desembarcos. Sigue todo más o menos igual. Vamos al periódico. Para ver cómo van las coaliciones. Los pink fluffy bunnies. Vamos los conejitos van con 1160 puntos. Es que norte de Dakota ha conquistado bastantes puntos aquí abajo. Nosotros vamos con 1010. Que bueno, dadas las circunstancias, tampoco me voy a quejar. Y luego los nuggets tienen 440. Vamos a ir viendo si somos capaces de llegar hasta aquí. Ya os digo que yo estoy muy muy reducida en tiempo. Apenas puedo mirar en todo el día. Y eso claro, lo dificulta todo. Es horrible. No podemos hacer nada coordinado. Ayer ya me decía Charlie, ¿cuándo podremos hacer algo coordinado? Digo, pues es que yo hasta el domingo no tengo fiesta y es un problemón tremendo. Así que vamos a destiempo. Pues algunas veces cuando yo puedo, muevo. Y bueno, Charlie está todo el rato el pobre. Mirad, ya va por ahí a interceptar eso. Pero imposible. Ya os digo que la cosa está muy complicada. Por eso no hago más quedadas. Por eso apenas puedo grabar. Es que me viene justo. Hemos terminado la de velocidad por 10. A ver cuando tengo un poquito de tiempo y la puedo editar y os la cuelgo. A ver, fue más una guerra fría que una batalla al final. Pero bueno, ya os contaré. Ya os contaré todo que lo tengo grabado. Bueno chicos, pues nada. Me voy a vestir y me voy al trabajo. Y a ver qué tal. A ver si logramos parar todos estos desembarcos. Tras el desembarco o intento desembarco de esta mañana. Ahí vemos nuevos intentos, nuevas flotas. Que querían desembarcar con todas esas tropas que vemos ahí. Barcos, aviones, todo ese... Eso que hay de acuerdo. Vamos a ver, este es Charlie. Que ha traído ya su flota por aquí. Está intentando parar todo esto. Por aquí vemos a Saskatchewan. Atacando a 10 submarinos de Charlie. No sé si estos submarinos van a poder aguantar. Vemos también por aquí más barcos de Colorado. ¿Y Saskatchewan? Vale. A ver, un momentito que me voy a acercar. Aquí vemos los barcos de Colorado. Por aquí hay más de ellos. Los han separado. Por aquí tenemos otros 5. Bueno, por el 5, pero de 5 no hay nada. Tenemos que hay un montón de cosas. Un montón de aviones. Cruceros a nivel máximo. Para que nos podamos ir con los aviones. Pero lo que más molesta son estos aviones de aquí. No son navales. Menos mal, los navales los tiene aquí. Los está subiendo. Pero bueno. A ver cómo puedo entrar yo con los navales. Y que me los tiren. Me quedan 40 minutos. Es la hora de comer. Ahora veré a ver. Si me da tiempo a hacer un ataque. Más que nada. Ya que vamos. No lo sé. No lo sé. Me parece que no llego. Qué pena. Qué pena. Quería ir a por este. Pero justo en los aviones. Si estos estuvieran un poquito más allá. Igual podría. Es que tendría que ser ataque directo. Pero vale. No voy a poder. Voy a acercarlos. Por aquí tengo los cazas. También los voy a acercar. Más que nada. Por si pudiera hacer algo. Ya digo. Dudo mucho que pueda colaborar. No llego. Con estos ahí. Ahí voy. Pero bueno. Es más que nada. Por si puedo hacer algo aquí. Pero ya veis. Todo lo que tienen los conejitos. Paz de ejército. Las tropas que iban a desembarcar. Ya casi. Al muerto. Me refiero. Ahora sale. Es que no sé qué pasa. Ahí como una especie de. no sé qué ha pasado no puede entrar a calofur tampoco podía mostraros las tropas si habéis visto bueno en principio aquí vamos no sé si charly podrá hacerle frente a todos estos estos barcos o lo que sea que tiene aquí tienen de todo ya digo lo peor es los aviones que no tengo aquí los cazas me han matado los otros y bueno por aquí tiene cazas para que los va acercando vamos viendo vamos viendo a ver si puedo hacer yo también algo con los míos y ahora ahora veremos a ver yo creo que los míos no llegan todavía ahora miraremos a ver este es el resultado de la batalla ellos perdieron casi todas las flotas que tenían aquí y sólo queda este grupo de barcos y aviones es que los aviones bueno no tenemos muy buena zona para poder atacar la verdad es que no llegamos hasta aquí este puerto e aeropuerto está al 2% entonces construirlo y quitarlo no es factible bueno charly logró sacar casi todos sus barcos y que tocados evidentemente porque menuda batalla se montó aquí y bueno yo estoy aquí intentando parar algunos barcos ya estoy trayendo tres porta aviones a ver si logro pasar aunque sea con los cazas es que con los cazas no llego voy a intentar o sea la idea es poner los porta aviones más cerquita para que los cazas al menos puedan llegar lo que pasa es que o lo subo de nivel o hago más voy a hacer más voy a hacer más porque no puedo investigar bueno ya veis este con la bomba atómica ya el interceptor tengo que subirlos de nivel entonces claro me cuesta me cuesta estoy haciendo más estoy aquí en filipinas me pasó charly este puerto así que bueno en ello voy veremos a ver si puedo subirlas un poquito hacia allá y así hacer un poco de tragos aquí a los aviones ya veremos a ver cómo sale esto sí que tenían aquí algún desembarco por aquí parece que esta tropa nos quiere desembarcar no sé dónde está tengo que tengo que verlo no voy a ser que nos vaya a entrar por aquí de hecho ahora que tengo aquí los portaaviones debería separar algún barco ir a ver pero bueno vamos a ver por aquí por si acaso vamos a pasar esa y vale aquí tengo una milicia lleva aquí infiltrada bastante rato no sé qué hacer con ella no sé si empezar ya bajar es que realmente no vale para nada me refiero lo he hecho para ver si podía pasar para pegarles un susto para que bueno muevan de aquí tropas pero estoy demasiado lejos de aquí aquí tienen tropas es el único punto que tienen así abierto y bueno yo ahí la tengo a charly y parece que sí que le han detectado la tropa que tenía aquí por eso estoy pensando si merece la pena sacarla ya ya veremos es la milicia acechadora otras milicias acechadoras que tenemos por aquí son de norte de dakota si quiere colar con ellas veremos a ver cómo se lo impedimos y cuando son barcos las milicias se ven entonces claro no tiene mucho sentido vale voy a llevar ya los navales que ahí había un barco y yo tenía que pasar para conquistar esta isla pero creo que esto es más urgente no sé si venir directamente hacia aquí creo que voy a pasar aquí vamos vale cinco horas en cinco horas llegó hasta ahí no sé yo si no se habrán ido ya pero bueno en cinco horas no creo que les dé tiempo a desembarcar lo que haré será parar aquí rastrear toda la zona para ver hacia dónde van no tengo yo muy claro luego borneo y sumatra pues ya les queda poco hemos conseguido casi toda la zona sur nos falta esta islita que es lo que estaba yo aquí con el naval no sé yo si lograré pasar bueno de momento llegó hasta aquí y luego veo a ver qué hay a ver si puedo pasar el coche es que es más urgente lo de las milicias que lo de la isla está y bueno por aquí vamos bajando estoy haciendo algún aeropuerto para poder comunicar en la zona está con con las islas y vamos en ello porque aquí tenemos ya norte de dakota estoy haciendo sobre todo más cazas porque claro para esto necesito cazas y navales por supuesto para estas tropas y en ello vamos chicos aquí vamos poco a poco a poco y sobre todo resistiendo charles está haciendo un trabajo buenísimo fijaos cómo pudo defender ayer ese súper desembarco yo poco pude hacer así que por la mañana un poco con los navales pero al no poder estar conectada pues me resulta muy complicado la verdad es que pobre charly que está aquí contra dos coaliciones prácticamente solo fijaos cómo ha logrado echarles bueno echarles de aquí los desembarcos y tomar toda esta esta parte a ver si le puedo ayudar este fin de semana estamos en ellos bueno chicos os contaré más noticias más adelante un besito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao